Esperando la noche pa' empezar el desorden El remate es en mi cama hasta el amanecer Sé que no me conoces, quizás sea otra noche O tengas un amor y mañana vuelvas con él Mujer entiende, con él no te ves bien Así brisas de marca Bushi o Chanel No se compara con lo que te voy a hacer Vete conmigo, yo te hago enloquecer Sé lo que piensas, lo que da vuelta por tu cabeza Que los amores ya no le interesan Y cualquiera no la toca ni la besa Sé lo que piensas, lo que da vuelta por tu cabeza Que los amores ya no le interesan Y yo aquí como loco, esperando la noche pa' empezar el desorden El remate es en mi cama hasta el amanecer Sé que no me conoces, quizás sea otra noche O tengas un amor y mañana vuelvas con él Así vuelvo a no olvidar lo que vivimos Las veces que en mi cuarto nos desvestimos Las veces que peleamos nos volvimos Al final se unían nuestros caminos Y yo no sé si después vuelvo a verte No sé si después tenga la suerte De volver a sentir lo que me hace feliz Es hacértelo locamente Y yo no sé si después vuelvo a verte No sé si después tenga la suerte De volver a sentir lo que me hace feliz Es hacértelo locamente Esperando la noche pa' empezar el desorden El remate es en mi cama hasta el amanecer Sé que no me conoces, quizás sea otra noche O tengas un amor y mañana vuelvas con él Yes, it's my, yes, it's my, yes, it's my conde NECA Music